Hola, hola, ¿cómo estamos? Aquí recordándome con ustedes, miren, pues acabo de preparar unos frijoles, están recién salidos y pues ¿qué creen que se me antojó un plato de frijoles? Pero pues como que les voy a dar un toque más, con más este, antojabilidad y les voy a hacer más enriquecidos. Pero bueno, yo esta idea se las voy a compartir a ustedes para que ustedes si también están de antojo o se les antoja un plato de frijoles, se lo preparen de una manera también rica y sabrosa. Muy bien, pero antes quiero abrirle las puertas de mi canal a todas las personas que son nuevas y están viendo este video, para que usted se sienta en casa y pueda ver y, no sé, a tomar esas ideas que estoy compartiendo con ustedes. aquí en antojando con José Barrera, les abro las puertas de mi canal para que usted se quede conmigo y pues si le gusta mi video me regale un like y comparta con sus amigos y familiares en sus redes sociales y demás. Bueno, pues miren, aquí tengo una tablita llena de cositas así como cilantro, chile verde, queso fresco, queso de hebra y aguacate. Todo eso se lo voy a agregar a mi plato y unas tostadas que son con las que me las voy a comer. Todo eso se lo voy a agregar a mi plato para irlo preparando. Yo los invito para que ustedes también se lo preparen y que ustedes también vean que un antojo se puede enriquecer también de otra manera. No importa, el orden de los factores no altera el producto. Nosotros vamos a agregarle todo este contenido aquí a este platito y le vamos a vertir también este aguacate que es la mitad de un aguacate. Bueno, pues recuerden que a mí todo lo que se me antoja yo me lo preparo. Estos frijolitos están recién salidos, o sea, no tienen nada de tiempo que salieron y miren, están caldositos. Se los voy a agregar. Si usted quiere ver cómo preparo estos frijoles, ahí en mi canal, los tengo, cómo preparar estos frijoles ricos, están riquísimos. Están porque siempre quedan ricos. Yo pienso que con estos nada más me los voy a saborear. Caldositos. Y miren, claro, todo el contenido que tienen, pues se va a ir ahorita para el frente, se va a ir para arriba. Si vieran cómo se me está haciendo agua a la boca. Esto cómo se me antoja, esto cómo me gusta, cómo no saben. Bueno, entonces ahorita lo voy a degustar para que usted vea que se puede saborear un plato de frijoles humildemente, pero con mucho sabor y si se le antojan, pues más todavía, miren. Ok, entonces ahorita los vamos a degustar para que usted vea que es muy sabroso. Pues miren, ya estamos aquí a punto de degustar estos ricos frijolitos. Como les decía, humildemente, pero con mucho sabor. Miren. Le di un picocito rico al chile verde. Están, me imagino como si estuviera yo en el rancho, en el pueblo, allá en el rancho donde no hay luz, donde donde se oyen los becerros o cosas así. Y así se come por allá, pero mucho sabor, muy rico. Riquísimo. Muy rico. De verdad, yo lo invito para que usted se lo prepare y usted lo pueda degustar, lo pueda saborear. Yo lo invito para que me siga, me regale un like, comparte estas ideas y nos veremos en el próximo video. Mientras, yo seguiré saboreando este rico plato de frijoles con su quesito, su chile verde, su cilantro, su aguacate, porque está delicioso. Nos vemos en el próximo video. Recuerde, antojando con José Barrera, los espera con los brazos abiertos en el próximo video.